Eres la mirada Eres el bikini que me ciega con sus rayas Eres el carnaval de mis deseos Eres mi furia ladrada en un perro Eres tú, mi rayo de luz La única razón de mi sonrisa Eres tú, solamente tú Con solo mirarme me acaricias Eres tú, yo sé que eres tú Mi corazón me dice Eres tú Eres la cuchilla que me afeita y no me corta Eres los colores de una linda mariposa Eres lo que yo escucho en el silencio Eres palabra que termina el cuento Eres tú, mi rayo de luz La única razón de mi sonrisa Eres tú, solamente tú Con solo mirarme me acaricias Eres tú, yo sé que eres tú Mi corazón me dice Eres tú, mi rayo de luz Eres tú, mi rayo de luz La única razón de mi sonrisa La única razón de mi sonrisa Eres tú, solamente tú Con solo mirarme me acaricias Eres tú, yo sé que eres tú Mi corazón me dice Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi rayo de luz La única razón de mi sonrisa Eres tú, solamente tú Con solo mirarme me acaricias Eres tú, yo sé que eres tú Mi corazón me dice Eres tú Y sin tu amor yo no soy nada Por eso digo que eres Eres, eres, eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres, eres tú Y eres tú Eres tú Y eres tú Y eres tú Y eres tú